Estamos en comunicación, telefónicamente, agradecemos el contacto que se haya comunicado con nosotros. Estamos con Cristian Cardoso, precandidato a concejal por el Frente para la Victoria, que tiene muchas novedades, en el día de hoy se está haciendo la presentación de lista y el lanzamiento de campaña. Cristian, muy buenos días, Juan Martín te saluda. ¿Cómo estás, Juan Martín? Saludos a vos, a Rolo, a todo el equipo que te acompaña ahí en la radio, y por supuesto también saludos a todos los oyentes de esta gran radio costera que sale para toda la región, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y como te decía previamente, gracias por acercarte y el contacto. Contanos un poco qué tienen para el día de hoy, es el lanzamiento de campaña. Sí, ahora ya nomás en un ratito, previo al lanzamiento de campaña, a las 12 del mediodía, allí en la localidad de Santa Teresita, donde el Partido de la Costa ha podido lograr en estos últimos años tener su propia escuela de policías, bueno, a las 12 del mediodía, se va a estar recibiendo la primer camada de policías, de la policía local de acá del Partido de la Costa, porque hasta este momento lo que estábamos formando era policías de la provincia de Buenos Aires, y bueno, esta nueva policía se va a estar recibiendo ya 198 chicos de acá del Partido de la Costa que van a cumplir funciones una vez egresado, van a cumplir funciones ahí en las distintas localidades, en las distintas plazas, en los distintos centros, en las distintas calles del Partido de la Costa, así que bueno, ya arrancamos con una muy buena noticia, con algo que nos pone muy felices, que nos enorgullece, y aparte porque sabemos que estos chicos, que van a ser parte de la policía local, que son hijos de nuestra tierra, que son hijos de nuestro lugar, y que el compromiso sin duda va a ser muy diferente que van a tener ellos con cada una de sus localidades, que cuando a veces estábamos esperando o mendigando que nos lleguen los policías de algún lugar, o del Operativo Sol, para poder tener el refuerzo acá en el Partido de la Costa. Así que ya esa es una gran alegría, esto va a ser ahora en minutos, a las 12 del mediodía, en la localidad de Santa Teresita, en donde se va a vivir este gran momento, y después, como vos decías, a la tarde vamos a estar en la localidad de Mar de Ajó, a las 6 de la tarde, en donde hemos convocado, bueno, todo lo que tiene que ver con la militancia, hemos convocado a los actores institucionales, hemos convocado a todos los vecinos, a los comerciantes, a los amigos, bueno, todos, para que puedan estar presentes en esta presentación de lista, y más que nada en este momento oportuno en el cual Juan Pablo nos va a contar, Juan Pablo de Jesús, nuestro intendente, nos va a contar cuáles son todas las cuestiones que se vienen para el futuro del Partido de la Costa. Ah, bueno, buenísimo. Estamos muy contentos, la verdad, estamos muy contentos, y bueno, se va a vivir un momento muy lindo, aparte, bueno, ya estuve pisteando algunas cosas y ya vi algunos videos, y escuché también alguna canción. Ah, tenés la primicia. Ya tengo algunos condimentos por ahí que va a ser muy lindo en el día de hoy, pero bueno, básicamente lo más importante que tiene que ver con, bueno, a ver, en este camino de transformación, en este camino de logros, y seguir apostando al Partido de la Costa, y a que siga creciendo, a ver cómo nos va a encontrar parados en los próximos años. Cristian, contanos un poco quién es el equipo, quién te acompaña en la conformación de esta lista. Sabemos que va a estar Juan Pablo, sé que vas a estar vos, pero también hay un gran equipo, ¿no? Sí, sí, sin duda. En realidad van a estar todos los que están dentro de la lista del Frente para la Victoria como precandidatos a consejeros escolares, como candidatos también a concejales, pero fundamentalmente el gran equipo, creo que es casi, te diría, sí es importante porque es una tarea en el orden legislativo que sin duda se necesita realzar, que se necesita tener mayor compromiso, que se necesita tener más acercamiento con toda la comunidad, con los vecinos, con las instituciones, pero que es parte también del equipo, del todo el equipo del Partido de la Costa, y ahí no solo nos encuentra a los que desarrollamos tareas en el ejecutivo, en el legislativo, sino que también ahí nos encuentra a las instituciones, nos encuentra a los vecinos, nos encuentra a los actores políticos, militantes. Sería un poco injusto en esta presentación hablar de que simplemente lo que se presenta es la lista de consejales, la lista de consejeros, porque en realidad va a ser un encuentro de todos los actores que están trabajando por el Partido de la Costa, y es muy amplio. La verdad es que los logros que se han obtenido en estos años, que muchos, muchísimos, tienen que ver con la gestión y con el trabajo mancomunado con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, ha dado sus frutos, pero no podría haber dado tantos resultados si es que todos los actores no estaban trabajando en consecuencia. La verdad es que estos últimos años nos ha tenido a los actores institucionales, nos ha tenido a los vecinos, nos ha tenido a los amigos también, o a las familias mismas. A mí yo me pongo muy contento cuando veo que toda la familia está en distintos roles, está trabajando para su lugar, para que su distrito crezca. Y hoy, básicamente, el encuentro va a ser el de todos. El orador va a ser Juan Pablo, pero el encuentro va a ser de todos los que estamos trabajando por esto, y también de invitar, digamos, la invitación es bien abierta porque sí nos interesa que todos aquellos que quieren seguir creciendo en el Partido de la Costa, que quieren seguir realizándose, que quieren seguir soñando y cumpliendo esos sueños, de que se sumen también a este proyecto, que se sumen a este modelo, que es un modelo inclusivo, que es un modelo que está mancomunado con un gobierno y con un modelo de país. Entonces, los convocamos a todos, los invitamos a todos, porque tenemos las metas muy claras, tenemos la visión, ya tenemos la experiencia, y sabemos hacia dónde vamos, y también, por supuesto, tenemos muy claro hacia dónde no queremos volver, que no hace falta revisar los libros de historias, porque fue hace muy pocos años, cuando el país estaba atravesando una de las crisis más tremendas que tuvo. Cristian, yo te pregunto, no sé cómo venís de tiempo, pero yo te pregunto una más, no sé si... Sí, sí, no hay problema. Se están, en estos días, se están presentando otras tantas listas de otros partidos, y también de otras personas, no sé si ya la palabra partido ya cabe para esto, pero, ¿cuál sería la propuesta, digamos, del Frente para la Victoria, acá en este caso, de la mano de Juan Pablo y de todo el equipo, de este amplio equipo que mencionabas, ¿cuál sería esta propuesta que los distingue, o que los diferencia de otras tantas? Mirá, fundamentalmente, nosotros venimos trabajando ya hace un tiempo, y yo lo puedo graficar, digamos, te puedo hacer una imagen de radio de lo que esto era años atrás y en lo que esto se ha transformado, y toda esa transformación que se ha provocado, y lo más visible siempre es la infraestructura, ¿no? Siempre uno lo que más va a retener es ver si ve un centro de diagnóstico, o si ve un polideportivo, o si ve una pileta, o si ve una escuela nueva, o si ve un hospital, o si ve un centro comunitario, esas son las cosas más visibles, pero lo cierto es que el gobierno y la comunidad no solo trabaja en infraestructura, sino que también trabaja en un montón de cuestiones más que muchas veces no son visibles hasta que pasan los años y hasta que van dando sus frutos, y muchas de esas cuestiones tienen que ver con la educación, tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la inclusión social, tienen que ver con el desarrollo de las comunidades, y ahí es donde nos ha encontrado más fuerte, en el deporte es un lugar donde nos ha encontrado muy fuerte en estos últimos años, en la educación teníamos una meta bien clara, sabíamos dónde estábamos parados y sabíamos a dónde queríamos ir, y yo recuerdo haber regresado en el año 2000, y en el año 2000 la única salida que teníamos los jóvenes, los chicos que regresábamos, era si tus padres tenían la posibilidad a tu familia, a tus abuelos de poder darte una mano y poder bancarte, la única salida era decir, bueno, me voy a estudiar, cualquier carrera fuese o la que nuestra vocación nos indicaba, a la ciudad de La Plata, a la capital federal o a la ciudad de Mar del Plata, otras ciudades del interior del país, y había pocas posibilidades acá en el partido de la costa, casi nulas, te diría, o casi ninguna, te diría, y estamos hablando, hoy estamos en el año 2015 y yo te estoy haciendo referencia del año 2000, y luego una referencia con una cuestión personal para no ir a otros temas, pero hoy, 15 años después, ya el partido de la costa cuenta con más de 40 carreras educativas, que se ha puesto mucho énfasis en eso y que hoy está dando sus resultados, hoy ya tenemos más de mil egresados de carreras universitarias y de esos mil egresados, cientos y cientos están desempeñándose acá en el partido de la costa y eso ha dado un salto cualitativo y eso va dando resultados y cada día va dando más resultados, pero, ¿qué pasa? ¿nos conformamos con eso? No, la verdad que no nos conformamos, nos vemos que tenemos un montón de carreras y que tranquilamente hoy podemos ser un poquito más ambiciosos, podemos soñar un poquito más en grande y empezar a pensar de transformarnos ya en un pueblo educativo, empezar a pensar como lo es la ciudad de Mar del Plata, como lo es la ciudad de La Plata o la capital federal, que muchos chicos de distintos puntos del país pueden venir acá al partido de la costa a estudiar, a desarrollarse, a encontrar un lugar en donde pueden estar bien con su familia, tenemos un valor agregado que tiene que ver con nuestra gente que es fundamental para el crecimiento, entonces, bueno, hay todas esas cosas que ya fuimos desarrollando, te digo, la educación, como te puede decir la cultura, como te puede decir el deporte o la inclusión, se ha hecho mucho, pero bueno, ha llegado el momento en el cual hay que dar ese salto aún mayor, hay que dar ese salto de calidad, agarrar todas esas cuestiones que hicimos y que llevamos adelante y transformarlas en pueblo, en pueblo educativo, en pueblo de cultura, en pueblo de inclusión, creo que en ese lugar ahí nos tiene, y bueno, y también hay un gran desafío que tiene que ver con que toda la infraestructura que generamos, que yo recién te contaba, nos ha, cuando vos construís algo, estás construyendo en tu casa, terminaste de hacer tu casa y decidís o tenés la posibilidad de hacer el quincho, ese quincho que construís no solo te va a generar una demanda económica en el momento de la construcción, sino que también, por supuesto, ese quincho después te va a dar o te va a brindar otros servicios y esos servicios te van a también demandar cuestiones, qué sé yo, que se te rompió una teja, tenés que arreglarla, que de repente tenés el quincho, tenés la perrilla y capaz tenés que invitar un asado a tus amigos y bueno, lo mismo nos pasa con la infraestructura, hemos generado mucha infraestructura y toda esa infraestructura nos ha generado también mayor cantidad de servicios, los servicios que hoy brinda la municipalidad, que brinda la comunidad a partir de la costa, son muy distintos a lo que se brindaba hace diez años atrás, hemos doblegado la cantidad de servicios, no termina con la construcción del centro diagnóstico en la localidad de Mar de Jó, sino que esa construcción del centro diagnóstico te brinda un montón de servicios que necesitamos tener mayor cantidad profesionales, que si no los tenemos tenemos que formarlos, que si no los podemos formar acá en el partido de la costa, hay que salir a buscarlos y bueno, y eso hace todo un círculo que tenemos que terminar de cerrar y creo que es ahí donde nos va a encontrar. Somos muy soñadores, creo que en estos años muchos se han dado cuenta que nos hemos planteado objetivos bien grandes, antes tenemos un latiguillo nosotros en nuestro equipo que siempre a veces nos reímos de ello pero también con cierta tristeza por lo que nos sucedía cuando éramos más chicos nos daba mucha bronca que ni en el clima salíamos, ni en el clima salíamos, era una cosa increíble para nosotros que se nos tomaba como chiste que si decían nos vamos a ir de vacaciones a la Estonina o a Mar de Tuyú y era un chiste, que a nosotros nos provocaba mucho dolor y nos provocaba mucha felicidad cuando poníamos Canal 8 Mar del Plata y cuando nombraban todas las antenas comunitarias nos nombraban a nosotros, la verdad que eso nos ponía felices, ahí teníamos nuestro cachito de felicidad y teníamos mucha tristeza porque parecía que todo el turismo o la gente feliz que se iba a vacaciones se iba a Punta del Este, se iba a Mar del Plata o se iba a Villa Carlos Paz y la verdad que nosotros teníamos un montón para mostrar y no teníamos esa posibilidad y bueno, creo que eso también lo hemos transformado, eso también lo hemos planteado ese objetivo, lo hemos logrado y bueno, y así como nos planteamos eso, nos planteamos un montón de más y tenemos muchos objetivos hacia adelante y ahí es donde nos va a encontrar nos va a encontrar en los sueños, nos va a encontrar en las realizaciones, nos va a encontrar en el esfuerzo y por eso convocamos hoy a todos los vecinos a que estén a partir de las 6 de la tarde porque este salto grande que tenemos que dar esta continuidad de transformaciones la vamos a hacer entre todos. Hay muchas cosas Cristian de las que decís en las que me referencio somos contemporáneos y puedo dar fe de todas las cosas que estás contando estuve el otro día hace dos días creo que fue el día martes en la Expo Educativa en Santa Teresita y se pudo ver una amplia variedad en lo que es la oferta educativa cuestiones que cuando yo era un poco más joven no estaban al tanto digamos dentro de la oferta así que asevero las cosas que mencionas Cristian bueno todos atentos que hoy se hace la presentación de lista y el lanzamiento de campaña a las 18 horas en el Cine Teatro Coral Levenson 185 en Mar de Ajo te hago una última pregunta rapidito Cristian sé que sos muy amigo de lo que es la comunicación de lo que son las redes sociales aquellos interesados para sumar propuestas para sumarse a lo que proponen me imagino que hay distintas redes sociales y también alguna web o algo como para poder participar también ¿no? Sí sí tenemos la gran mayoría del equipo tiene redes sociales el intendente también posee su página web que es juanpoblodejesus.com.ar y también tenemos nuestra página que es lacosta.gov.ar tenemos bueno en mi caso que puedo tener Twitter Facebook y todas esas redes yo la verdad que leo bastante todo y recibo también muchos mensajes y bueno son tenidos en cuenta así que la participación tiene que ser en todos sentidos es presencial y también por supuesto puede ser a través de las redes sociales a veces lo presencial lo que te da es el valor agregado de la calidad humana ¿no? de la calidad de la persona y poder mirar a los ojos y toda esa cuestión pero también se puede participar a través de las redes sociales y se pueden acercar consultas eso no hay ningún inconveniente y para todas aquellas cosas que debemos solucionar en el municipio también tenemos un teléfono que es el 0800 999 8324 que es un sistema que tenemos donde un sistema de alertas que nos pasan todos los reclamos y las cuestiones a mejorar bueno Cristian lo mejor para el día de hoy en un ratito ahora en Santa Teresita y después más por la tarde aquí en Mardejón en el lanzamiento de campaña y sabiendo que también sos un hombre de radio y que te gustan y que disfrutás estar en los estudios también en algún momento te invitamos y seguramente te tendremos aquí en la M1440 muchísimas gracias Cristian dale muchas gracias bueno si era a Rolo que prepara algún tema de Calamaro dale dale ahora le vamos mencionando acá le vamos dando tiempo y bueno lo mejor para la jornada del día de hoy abrazo grande saludos a los vecinos chau chau